Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi gente. Esta noche estamos con el Michoacano y el Jaliciense a través de la Internacional TV. Un gustazo recibirlos en este gran programa que es El Salivero con mi compa El Negrito. Y tenemos grandes invitados, compadre, esta noche. Así es, aquí de la perla michoacana, compadre. De la perla Jaliciense. ¿Es qué? Buenas noches. No, mire, le tenemos. De la perla michoacana. Es que le tenemos una sorpresa toda la gente, compadre, esta noche. De verdad, quisimos paren en los zapatos del Negrito y de ellos, pero no se puede, no se puede. Lo nuestro es cantar, compadre. Compa Negrito. Exactamente, compadre. Mi respeto a la gente que conduce, que no se pone nerviosa así como yo y la anda regando por ahí. Tenemos invitados, mi compa Negrito y la señorita Jocelyn también que nos visita esta noche. ¡Un aplauso para ellos! ¡Muchísimas gracias, mi compa Eduardo y compa Memo! Para que vean que eso, que a veces uno se traba, no es tan fácil estar enfrente de las cámaras y sobre todo con gente tan importante como lo que es Jocelyn Bravo y imponente de Vientos de Jalisco. Pero vamos a empezar ahora sí, como dijimos, compartiendo toda la gente. Vamos a compartir, vamos a compartir. Y hoy también tenemos otro invitado que ya se escuchó por ahí, que lo muerde un perro, dijo acá mi compadre Oscar. Entonces vamos compartiendo la transmisión, pero antes que nada vamos a presentar a mi compañera Jocelyn Bravo. Hola, hola mi gente bonita, muy buenas noches. Vuelta, 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 ¡eh! 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 ¡ah! ¡eh! ¡hoy! 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 La Perla Michoacana, vámonos a Jajajay. Como les decía, estoy súper, súper contenta de estar aquí una vez más en Puro Salivero con estos invitados que la verdad traen un cotorreo medio ambiente, un desmadre. Que llegaron desde las 2 de la tarde. Pero como saben, agradecida con la Internacional TV, recuerden estar compartiendo la transmisión para que más gente entre, recuerden compartirla con los grupos, con sus amigos, con todo el mundo para que más gente se meta a esta transmisión. ¿Cómo están, Nirito? ¿Cómo ven los invitados? Pues son unos invitados que traen un desmadre, los citamos aquí a las 7 de la tarde, llegaron como a las 7 de la mañana. Pero bueno. Es que ya no hay cambio de horario, no me he acostumbrado. Oye, aparte de los invitados tenemos a mi compadre Oscar Ruiz, que se encuentra ya en la zona C del Estadio Jalisco. Vamos con Oscar Ruiz, ahí tenemos ahí, Mike, por favor. Es el dueño y yo tiene micrófono. ¿Cómo están, mi gente bonita que nos ve a través de la Internacional TV? Pues aquí estamos en Puro Salivero con el Compa Negrito y con Jocelyn. Y ahora estoy aquí de invitado, estoy aquí de colado, porque tenemos unos invitados de lujo, ellos son... ¡Los Polentes! ¡Nirito de Jalisco! ¡Pura cajeta, papá! Negrito, te volaste la barda ahora con este programazo. La pura miel. Oscar, cuando me dicen a mí, haz lo que quieras, tú sabes que yo hago lo que yo quiero. Entonces, por eso, ya tú bien sabes que... No, muchas gracias a todos, sobre todo aquí mi compadre Memo que me dio el acceso a ustedes. Y también al compadre a lo que se puso nervioso cuando empezamos la transmisión. Es que es parte del show, compadre, para que pongan atención, si no luego está bien, canijo. Ya te digo, ya te digo. Oye, a toda la gente que nos está viendo desde la página de la Imponente Videos de Jalisco, gracias muchachos, bueno, ya están conectados, pero compartan, compartan aquí con el michoacano, jaliciencio, ¿cómo es, compadre? Así es, la perla michoacana, muchachos. ¿Qué hay que hacer, compadre Negrito? Pues mira, de entrada, invitarlo a la gente que ya se está conectando, ya está mucha gente conectando. Vamos a hacer una dinámica. ¿Se puede tomar? Vamos a tomar. Saludos, saluditos, saluditos. Saludos, muchachos. ¿Qué hayan dicho? Vámonos. Así fuera para ensayar. Saludos, Coco. Saludos. Si me regalan una, no me hago un poquito, ¿eh? Ay, caray. Para, Oscar. Acá tengo una, acá tengo una. Una y la cerveza aparte. Acá está la tuya, Oscar. Ay, papá. Acá está la que te gusta. Es que por eso salgo yo en este programa, porque no es entrepisteando, pero ¿qué? Salimos y pues vamos echando una caguamita banquetera con los amigos de la Imponente Vientos de Jalisco. Pues, ¿qué onda, mi negrito? Oye, mi compa Mike, pues aquí, aquí, perdón, aquí se puede hacer lo que ustedes quieren, porque realmente este es su programa y aquí nos salimos de todos los estereotipos de una entrevista formal. Entonces hay que hacer un desmadre y escuchar alguna música que esa música la tendrá. Y si arrancamos con música, compa. Vamos a bailar, porque se llama tu cariñito, muchachos. ¡Apegáense! ¡Nos arrancamos! Para todo el público imponente esta noche, a ritmo de la cumbia, de Guadalajara, Jalisco, para el mundo. Es sin ponente. ¡Se va a la bailar, se va a la bailar! ¡Desde casita! Se está buscando como un loco por el mundo, y sin ti ya no aguanto ni un segundo. Alguien venga, dígamelo ya, si la vito por aquí o la vito por allá. Si la busco yo, la busco no la encuentro, y ya quiero que llegue ese momento. En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir, porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des tu cariñito, mi amor, que me llenes de besitos y más. Porque eres tú, la nena, que quiero yo, porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des tu cariñito, mi amor, que me llenes de besitos y más. Porque eres tú, la nena, que quiero yo. Ya ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mis lugares. Alguien venga, dígamelo ya, si la vito por aquí o la vito por allá. Ya he perdido la noción del tiempo, no sé la hora, el día ni el momento. Alguien sabe, dígamelo ya, si ha pasado un año y un siglo, una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des tu cariñito, mi amor, que me llenes de besitos y más. Porque eres tú, la nena, que quiero yo, porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des tu cariñito, mi amor, que me llenes de besitos y más. Porque eres tú, la nena, que quiero yo. A bailar, a bailar, a bailar. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ea negro, bea negro! ¡Por favor, muchachos! Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des tu cariñito, mi amor, que me llenes de besitos y más. Porque eres tú, la nena, que quiero yo, porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des tu cariñito, mi amor, que me llenes de besitos y más. Porque eres tú, la nena, que quiero yo, porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des tu cariñito, mi amor, que me llenes de besitos y más. Porque eres tú, la nena, que quiero yo. ¡Eso, muchachos! Oye, compa Kevin, asómate un poquito para que te vea tu jefe, que sí estás. Ahí es. Luego lo regañan porque cuando andaba en la San Miguel. Saludito. Oye, mi compa Mike, vamos empezando. Todavía nos faltan tres cámaras que se monten. Entonces, ahorita va a salir, de hecho, hasta un momento vamos a salir aquí. Producción. Un 360 vamos a hacer ahorita. Ay, ay, ay. Hasta un 69 también. Ay, güey. Para toda esa gente que ya está conectada, recuerden que esta es una entrevista diferente. Y hagan las preguntas que usted realmente quiere saber. O sea, tírele a quien sea. Tírele a matar. Tírele a matar. Sí, claro que sí, a todo el público que está conectándose. Preguntas coloradas. Las preguntas las vamos a estar contestando conforme vaya corriendo el programa. En la internacional todo se vale. Un número de preguntas picosas, calientes. Ay, güey. No se crean, no se crean. Míranse, míranse. No, no, no. Ya lo escucharon de la voz de Ramón. Entonces, cualquier pregunta que quieran hacerla, sea la más cachonda, ámala y nomás digan. Esta pregunta va dirigida para ya sea Lalo, Memo o cualquier. Para Yoselita también. Aquí le damos salida. Para todo, para todo. Las contestamos. Para que usted quiera y se la vamos a contestar de acuerdo como vayan llegando. Así es, así es. Así es de que ya lo saben, estamos sus amigos de La Imponente Eventos de Jalisco presentes. Llegamos a los 300, el alito le va a hacer un chato a toda la raza. Ahí va, ahí va. Ya lo dijo. Chato, chato, chato. Ok, ¿cuánto llevamos, Mike? El copa, Mike, si llegamos a más de 300. Ok. El copa, Eduardo, a los 300. Y a los 310 el Mike se encueve, a los 310 el Mike se quita la camiseta. Vamos, entonces 320. Llegamos al 10. No, ya corrieron. Oigan, no, no, no se crean eso. No se vayan, no se vayan. No es cierto. Pero sí, háganos el favor de compartir porque vamos empezando este desmadre. No es una entrevista, es un desmadre aquí echando unas caguamas. Un buen botorreo. Compa Negrito, pues gracias por la invitación, saluditos a todo el público que ya está conectado. Vamos a pasarla bonito, ¿no? Vamos a platicar un poquito de lo que estamos haciendo porque debido a esta pandemia a todos nos afectó. No fue un movimiento global, ahora sí un movimiento mundial y debido a eso yo creo que el mundo necesita energía positiva, ¿no? Necesitamos cambiar la mentalidad de todos. Nosotros como artistas no dejar de hacer música, de seguir imprescindiendo al público. Entonces pues estamos contentos de estar por acá trayendo la música porque no podemos hacerlo personalmente ni en ninguna ciudad ni nada. Pero a través de lo que son las redes sociales llegamos a tantas partes. Y pues agradecidos por la internacional, con mi compa Ayurito, con yo, con mi compa Oscarín y todo el público que nos está mirando esta noche. Pásenle el micro aquí al compadre Oscar, ¿qué es la producción? Muy bien. Pues nada, es un punto muy claro, mi compa Memo. El medio del espectáculo en general, pues somos los primeros que paramos, vamos a ser los últimos en reactivarnos. Pero gracias a Dios existen las redes sociales, gracias a Dios está el internet, en donde ustedes como artistas, nosotros como medios podemos mostrarle al público, pues ese acercamiento con sus artistas preferidos, ¿no? Entonces hoy nos toca estar aquí en Puro Salivero con la imponente Vientos de Jalisco y pues ahora sí que parte de hacer este programa, es decir, pues con una banda de casa y qué mejor que sean ustedes y que realmente ustedes ponen bien en alto la música del Estadio Jalisco. Eso es un placer, siempre llevar la bandera de Jalisco a tantos lugares donde la gente nos permite y pues esta noche no la excepciono, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, México, Guatemala. Hoy no más. Porque esa es una de las primicias que tenemos esta noche para ustedes. No, hay muchas, papá. Ya está, la primera es que estamos sonando ya en Guatemala con la música de la imponente, entonces... Me voy a aventar un comercial porque yo sé que siempre nos están viendo a mi compadrito Aníbal Godínez, es programador de Galaxia La Picosa, y a nuestro compadrito Jorge Beteta, de la Sabrozona de Guatemala, también nos están viendo. Y siempre ellos comparten nuestros programas y gracias a ellos se ven nuestros programas en todo Centroamérica, papá. Qué chido, qué chido. Así que ya saben, la imponente muy próximamente, allá en Centroamérica, papá. En Centroamérica y muchas partes más, y uno de mi compa Mike, a ver, dijimos que íbamos a hacer una entrevista diferente, empiésele mi compa Mike y usted que trae el desmadre. Mira, lo que pasa en todas las entrevistas es que la banda está borracha, ¿cuántos años tienen de que se hizo? Oye, ¿cuántos discos? No, ahora queremos hacer algo diferente, yo creo que ahora Ramón, nos toca, a ti que tú eres la cabeza, chuy, dar la onda. Nos toca entrevistar a los conductores del programa. Me ve Santa Claus, sí, porque mira, chifoneta, ¿de qué la quieres? Yo creo que la gran mayoría del público que nos está viendo esta noche ya sabe la trayectoria de la imponente, y si no, que digan ahí en los comentarios, saben cuántos discos tenemos, qué corte está en este momento todavía en radio. Entonces, pues yo creo que hay que hacerla diferente. Ahorita nosotros yo creo que vamos a entrevistar al negrito, a Jocelyn, le vamos a hacer preguntas, a ver cuántas veces se fue al baño el día de hoy. A mí al ingeniero. Al ingeniero de audio, cosas que ustedes no saben. ¿Llegaron las tortas o no llegaron las tortas? ¡Chato! Tenemos unas tortas, yo creo que las mejores tortas ahogadas. Ustedes habían probado una torta ahogada, pero de chicharrón prensado. ¡Mams! ¡Jamás! ¡Nosotras las probamos el jueves pasado! ¿Cuándo fue el martes pasado? ¿Estás dispuesta a romper la dieta el día de hoy? ¡Riquísimas las tortas! Mi Ramón, ahorita que se está aventando el comercial, pues a toda la gente a invitarlos a tortas chato, que están ahí en Volcán Acatenango, número 107, ahí en la colonia panorámica de Huentitán. Estamos a dos cuadras del zoológico, las mejores tortas, las mejores tortas. ¡En la Perla Michoacana! ¡En la Perla Michoacana! ¡Arriba Huentitán, señores! ¡Torta chato, papá! Sí, señor, ahí están las mejores tortas. Y no nomás por decir o por quedar bien aquí con el chato, la verdad ya las probamos el Mike y yo la semana pasada, y la verdad están buenísimas. Oye, mi Ramoncito. Fíjate que ahorita lo que platicaba Memo, a mí me ha tocado el seguir la carrera desde que la Vientos de Jalisco estaba prácticamente en todos los bares de Guadalajara. Sí, eran de las mejores bandas que estaban, digo, lo siguen siendo, pero en aquel tiempo eran las mejores bandas que estaban en todos los bares, siempre todos los bares querían tener en su escenario a la Vientos de Jalisco. Se da el brinco a las grandes ligas, empiezan con todo, empiezan con un proyecto muy chingón, pero pues nada más y nada menos, como tú dices, mi Memo, llega la pandemia y esta pandemia nos hace dar un paso atrás. No, 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 no nos caemos ni nos damos en la madre. Es dar un paso atrás porque vamos a salir, en cuanto nos den el banderazo vamos a salir con todo. Esto es como que, te he dado como que, ¿dónde estás parado? A ver. Ah, caray. Un chingadazo duro. O le quedas o le avanzas, mi amigo. Y eso nos dio como que, nos puso donde estamos y queremos saber ahora sí que para dónde dirigirnos, ¿no? El público quiere más música y si te duermes en tus laureles te quedas... Papá, simplemente lo que acaban de anunciar que su música ya se oye en Guatemala quiere decir que la imponente Vientos de Jalisco va para cosas grandes. No dejamos de trabajar. Porque no cualquiera se avienta el tiro de pasar frontera a la música. Digo, ahorita, gracias a las plataformas musicales, se escucha en todo el mundo, pero que realmente ya se oiga en una radio, que realmente la gente se va a interesar por su música y los va a pedir en los escenarios. Eso habla de que ya se está haciendo un trabajo chingón en su... Y fíjate, estamos hablando para acá, para Centro y Sudamérica, ¿no? Bueno, antes de que comenzara la pandemia ya teníamos que andamos bien felices subiendo en las redes sociales que, ah, ya fuimos para el pasaporte, ya llenamos la forma, eso, y se paró también porque ya teníamos el plan de ir a Estados Unidos también. Mi compa Memo, mi compa Ramón, Mike y todos los muchachones, esto es por algo, compa Lalo, esto es por algo y van a ver que en cuanto haya manera de hacerlo va a ser porque se vienen cosas grandes y más que hay un buen equipo de trabajo, más que la oficina acaba de dar un giro totalmente, que hay nuevas piezas en el ajedrez y eso es solamente para sumar y ya se están viendo los resultados, mi Mike. Oye, te iba a decir, puedo dar el comercial que la persona que acaba de entrar y a colaborar con todos nosotros, mi compa Macha, que obviamente lo conoce, obviamente eso no se presume, se tiene que presumir porque la gente fregona, obviamente se tiene que presumir, hay entre familia, pues me da mucho gusto que, bueno, no sé si ustedes ya sabían, muchachos, pero es su primo, compa Macha, así que vamos a echarle con todo, gracias por el espacio y no estamos chupaleteando, no estamos chupaleteando, pero muchas gracias por las caguas, muchachos, a todas. Que se vea, que se vea. Es que esto es diferente, no queremos hablar tanto de lo que es la trayectoria, queremos hablar de lo que le gusta a este, a pegarle. Si nos ponen en pantalla el número de contrataciones, porque ya tenemos un número nuevo de contrataciones. No le ha llegado. Oye, ¿cuál pavo? ¿Cuál pavo? Si no es Navidad. ¿Cuál pavo? ¿Cuál pavo? Compadre Oscar, Memo acaba de decir algo muy importante, que la gente quiere escuchar música, ¿y qué les parece si nos aventamos una musiquita para... Y para la gente, porque... Los números, los números. Para todas. Ahí está, míralo. Yo apenas iba a dar mi WhatsApp. Ahí está, es mi compa Mike. Mi WhatsApp es el 33... Es el 999-14-95-582 y el 33-17-93-09-95 con mi compa Isaac Romo, o mejor conocido, el Masha, o el Masha. El Masha. Masha y el Oso. Oye, pues ya se aventaron ahí el comercial y la neta, nosotros venimos a caguamear y a escuchar música. Así es. Y que la gente lo diga. A pegarle, muchachos. ¿Quiere caguamas y música? Vámonos. Ánimo. ¿Qué tiene el robot? ¡No! ¡El ponente! ¡Viva aquí en la Internacional TV, papá! Esta la conoce, muchachos, y dice más o menos así. Dice... ¡Ay, ama! Con mucho cariño. De los temas, de mi autoría, para todos ustedes. ¡Saludita! Ahora que no estás conmigo, evidentemente te irás a matar. Ahora que no estás conmigo, simplemente quieres olvidarme. Y sé que alguien ronda por tu vida. Y yo sé que ya has probado de sus labios, pero sabes que como yo no te han besado. Y sus dedos recorrieron tu cintura, pero sabes que como yo no te han tocado. Así que dile... Así que dile que aunque tu cama se encuentre vacía, eternamente sigues siendo mía. Porque el amor en que tú y yo cerramos, no se acabará en un día. Así que dile, que aunque tus manos rozaran tu espalda, en tu memoria llevarás grabadas, Estas caricias cuando recorrí tu cuerpo la primera vez. Así que dile, que aunque tu cama se encuentre vacía, eternamente sigues siendo mía. Porque el amor en que tú y yo... Porque el amor en que tú y yo sembramos, no se acabará en un día. Así que dile, que aunque sus manos rozaran tu espalda, en tu memoria llevarás grabadas, Estas caricias cuando recorrí tu cuerpo la primera vez. Así que dile, que aunque sus manos rozaran tu espalda, en tu memoria llevarás grabadas, No me olvidaste, porque yo sé muy bien, que aún extrañen mi calor. Oh, ya olvidaste... Esas promesas cuando hacíamos el amor. ¡Qué rico, muchachos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Dile, dile, dile! ¿Qué le podemos decir, mi compadre Óscar, la primera vez que recorrí su cuerpo, se acuerda? ¡Ay, papá! ¡Ay, chiquillo! No te tomas ni una caguama, ya estás mamando, güey. Lo pensé o lo dije, ¡ay, valió madre! ¡Eh, viejo! Antes de todo, saludo, ¿no? ¡Échale, mi cosita la buena! ¡Saludita con los hinchonetes, compadre! ¡Saludita con los hinchonetes, compadre! ¡Saludito! ¡Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo desde casa! ¡Échale! Aquí la gente ya está empezando con las preguntitas para ustedes. Dice, Dani Ortiz. Yo sé, perdón, si dice el nombre directamente a la persona, ¿va? No, no dice nombre, pero dice, ¿quién es el más coqueto? A ver, ya vamos a empezar a sacar a balcón. ¿Me dan un ray? ¿Me dan un ray? ¿Me dan un ray? Ustedes digan más bien quién se les hace el más coqueto. Ustedes saben quién es el más coqueto. Nosotros no podemos decir por qué, pues... Así es, así es, así es. A ver, muchachas, digan la pregunta y hacia quién la están dirigiendo. Ya llegamos a los 300 para empezar. Ya llegamos a los 300 para que Lalo... ¡Un 200! A ver, vamos compartiendo, vamos compartiendo, porque tenemos que llegar a las 300 personas para que mi compa Lalo haga un chatito aquí en la cámara, papá. Fíjate que ahora que hablas de eso del coqueteo, yo digo que arriba del escenario debe de haber esa parte, ¿no? La conexión, el coqueteo con la mujer. El coqueteo a lo mejor a la amiga. El escenario visual. Sí, claro. Debe haber una conexión, ¿no? El cantarle a una dama. El cantarle a una dama debe existir eso, ¿no? Tú sabes que con música siempre tratamos de conquistar a las damas, ¿no? Entonces, debe de haber esa parte así. Y es parte del show, ¿no? Es parte del trabajo que son. Oye, Memo, pero hay que decirle a la gente que realmente tire las preguntas acá bien coloradas. Las matonas, las matonas. Porque ahorita es su oportunidad, ¿no? Ande preguntando que quieren ser más este. A ver, Pame Pérez, ¿a qué ciudad les gustaría ir más? A ver, muchachos. Yo creo que a todas, ¿no? Ahorita queremos salir a todos. A Chapala, vamos a Chapala. A la Jalisco, a la Jalisco. Ahorita a la que nos paguen, Edna, nos vamos. A donde nos paguen, allá estamos ahorita. De inmediato. Saludos a la gente de Cozumel, que nos está saludando. A la gente de Villaflores, Chiapas, Alondra, por allá. Un saludo, un abrazo para ti. Esperamos pronto estar por allá por Chiapas, por Campeche, por Mérida. Me encanta. Me encanta. Ahora sí, Mike Miramont. ¡Ay! No, y ahorita lo vas a ver encuerado. Te encanto. Y luego dice por acá, saludos a Lalito. Desencantada, desencantada. Desencantada. No te creas, mi amor, te mando un beso. Saludos a Lalito, que ya se olvidó de mí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Todo bien, oiga. Todo bien. Y tiene tres meses. Que no dejó para los pañales, dice. Aquí dice que es Roberto, güey. ¡Roberto! 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 No diga, no diga. Mike, ¿en qué te inspiras cada que escribes una canción? Me inspiro siempre en la imaginación. Obviamente yo escribo un poquito más de desamor. ¡Ja, ja, ja! Nunca me ha pasado nada de lo que yo escribo. Yo creo que el día que me pase, o no sé si ya me pusieron el cuerno, que no sé. Pero el día que me entere, yo creo que no voy a poder escribir nada, me va a bloquear. Oye, está mandando saludos Dani Ortiz desde Mérida de Yucatán. Pero a eso, a la persona que te dijo, me encanta. Me encanta. Lo que pasa es que es una lengua extranjera, pero eso significa que te quiere clonchar, güey. ¡Ay, güey! Mike, ¿cuáles son las canciones que has escrito? Te da mucho sentimiento cantar. Yo creo que todas, me da más sentimiento escuchar que la gente corea una de mis canciones. Yo creo que eso es lo más bonito y me ha pasado con la canción de Dile, que es una canción que... Se te encuera el chino. Si de por sí chiquita ella está más, se hace así, ¡ay, Dios mío! Se me acanica esa madre y digo, no, qué chulada. Está todo triste decirla. Dice Yasmín Trujillo, saludos desde Manzanillo también para allá. Saludos, saludos. Ojalá pronto nos den fecha para volver a Manzanillo. Me encantas, Memo. Manzanillo es un puerto que nos alocamos, no sé por qué el clima de allá nos alocó. Saludos pa' Memo. A ver, Yanedo Ortiz dice una vueltecita, muchachos, ya hace falta. ¿De quién? Pero que digan de quién. Pues de todos. ¿De quién quieren la vuelta? Sí, digan de quién, para quién es la pregunta y todo eso. Una vueltecita. ¡Arre, mi Lalo! ¡Arre, Lalo, Lalo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ahí va mi compa Lalo, directamente desde Cualcomán, Michoacán. Y recuerden que entre más aplausos, menos ropa. ¡Meno ropa! ¡Eh! 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 ¡Que se fuere! ¡Que se fuere! ¡Que se fuere! ¡Velo, velo, 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 velo! ¡Ella, ella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de... Tienes cara de perro culiador, mi amigo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía que ser de Michoacán, el canario. Aquí ya vimos quién es el más coqueto. O sea, solito se dejó ver, solito. Me está poniendo a dar lo vuelto, yo hago lo que me digan. Un chatito de todos. Un chatito de todos. Arriba Jalisco, dice mi compa Salvador Muñoz. Dice una vuelta del profe Lázaro. ¡Ah! ¡Átele, güey! ¡Átele, güey! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eh! 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Eh! 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 ¡Eh vuelta memos lo amo chato chato él es guillermo sánchez en la pista saludos a Elizabeth Aguilar huele a puro sentado eso dice aquí un mensaje ya no siento nada el pedo es que lo dice Daniel Marín mi compa bocho mi compa bocho mi compa bocho ya no siente nada estar bien abocardado ni como ayudarlo me voy a echar un gas Mike vueltita dice Vane Mojarro Vuelta vuelta y 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 a mí me mandó el video cuando estaba acá en la ciudad de las vegas el vato tirando dinero y cantando ya no siento nada bien dolido y de beber machín is e en lo que túかな STM I mand chị me lo va a pegarannah me lo boner aquí en la cadena pues estamos totalmente agradecidos y orgullosos de que este aquí la imponente y mas con este show papá jocelyn no en cualquier lugar la imponente va y presenta este show Así es, agradecidos con la imponente por estar aquí en la Internacional TV, saben que son bienvenidos, los apreciamos mucho, los creemos mucho, pero aquí nos están preguntando, Mike, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en algún evento y por qué? Yo creo que ya todo el mundo la sabe, me estaba zurrando. Cuando rayó el calzón. No lo rayé. Con la rajita de canela. Lo asomé así poquito, machín. Cuando la creyó, le tomó el papo. Ahí les va, era mi primer evento, este, de Guadalajara nos fuimos a Querétaro, que no más me recuerdo, es Querétaro. ¿Cómo, cómo, yo también? La chaviotito de virote se veía ahí. Empezamos a tocar, traía el nervio obviamente encima y no ese nervio, no ese nervio, no ese nervio. Y le digo a Memo, ¿sabes qué, Memo? Avienta otra canción. Un son, digo. Y avienta un son. Necesito que dura, no sé, tres horas, tres días, cabrón. Porque ya me estoy enciendo el baño, ¿no? Lo avienta el son debajo y en el baño, repleto, repleto de gente. No, 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 repleto de gente. Pero es un solo baño para hombres y mujeres. Y en ese tiempo, pues, no la maliciaba de, pues, abajo del escenario una bolsita, tata y la avientas, ¿no? Eso pasa. La gente, la gente que está, la gente que está ahí atrás, en el autobús, eso pasa, ¿eh? De que no te puedes parar, agarras la bolsita. No, no, no. Luego le haces la silla y está rota. Nada más él. Un movedero, ¿eh? Ándale. Pero, no sé, me aguanté las dos horas, dos horas y media de show con el dolor en el estómago porque la neta me estaba haciendo el baño. Pero, ¿qué? No, no, no. No, pude reír. No, y después lo operaron de peritonitis. Me pegó. Sí, sí, no. Después de enfermo. ¿Te puede pasar, güey? En serio. No te creas. Mira, me pasó. Enseñan la cortada. A mí se me quita la pena, güey. Yo contuve pena. No sea pene, no sea pene. No sea pene, muchachos. Oye. ¿Y qué pasó en esa ocasión, Copa Mike? Nada. ¿Y marcaste territorio o no? Agüí, güey. No, no me quería ni sentar, vale, la neta. ¿Ya ha visto Copa? Copa Ramón. Copa Ramón, por ahí, que no se nos pierde su vueltecita. Sí, de hecho, hay mucha gente que dice que no se nos escapa. Casi todos los comentarios. Casi todos los comentarios. Ramón, depósitame. Ramón, depósitame. Cuenta, vuelta. Ramón, salí positivo. ¿Qué dice el público? ¡Puede! ¡Hay beat, güey! ¡Ay, cómin. ¡Ay, cómin. ¡Ay, ay, fue! Suavecín, suavecín, suavecín. Sol, 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 sol Ya voy, ya voy Sol en su piel, boca sensual Se emocionaron, se emocionaron A mí ya me está dando miedo A mí ya me está dando miedo Porque siento que de este programa voy a salir sin nariz Vuelta, vuelta, vuelta Mucha ropa, mucha ropa Ya ¿Hasta ahí? Ay ¿Por qué te cohibes tanto? No ¿No qué? Oye, Rabón, cuéntale de tu hernia Oye, yo tengo, acá están llegando también las preguntas de parte Todos los caballeros se han conectado Que si Jocelyn tiene novio A eso iba yo Al cabo el novio no se nota A ver, Jocelyn No, no tengo novio ¿No? Nada No tiene novio, muchachos A ver, producción ¿Jocelyn tiene novio? ¿Qué? ¡Mande! ¡Mande! Está bien metida la producción acá Que cambies de cámara Porque alguien se va para hacer el baño Sí, cámbale, cámbale Cámbale Al otro, ese, vámonos Que quieres el pipí Toma, toma, toma Y va a salir, ¿eh? Y va a salir Y va a salir La neta, sí, la neta, sí Este programa Es bien diferente A todos los que hemos estado oyendo últimamente ¡Fino, un saludo! Un abrazote, mi compa Fino Que estuvimos el día de ayer con él En su programa Y pues ¡Ay, sorpresa! ¿Tú crees que no es diferente el programa? Si está piseando el hijo de Enrique García De la banda San Miguel No, y esta noche Es de primicias Compa Compa Oscarín ¿A poco no? Quiero mandar un saludo Al señor Honda Enrique García Don Quique Saludo, saludo Saludo, San Miguel Por eso el director general De la banda San Miguel Y papá de mi compa Kevin Que anda echando caguama ahora Anda echando caguama a mi compa Kevin ahora ¡Mira, mira, mira, mira! Esto olvidarte ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Está pisteando, eh, Quique? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero aquí dice Lalo No que te regañaba Tu mamá Si tomaba ¡Ah! Los trapitos Yo no sé Ándele, güey Si supiera, señora ¡Mamá! Lo he visto tirado en la banqueta Oye, Lalo La primera vez que viniste a la Internacional No, espérate Le dio un trago a la caguama bien perro Repítelo, güey No, pero aquí no puedo ¡Pata para arriba! Luego me regaña mi patrón Si ustedes me echan paro no hay pedo ¡Masha, me da chance o qué? Nada, pusámonos a ir a la botella No, no, así con cervecita ¡Ah, con Caguama! Está mejor que Caguama ¡Ah, qué pasó, qué pasó! ¡Saludita y la buena! ¡Saludita y la saludita! ¡Se va a atravesar! ¡Bravo! ¡Ay, mi bebé! ¡Ya llegó el que andaba miando! ¡Chuy! ¿Qué? ¿Me hablan a mí? ¡Ah, ya se voy! ¡Que tengo que ver el carro frente! ¡Qué atravesadera! ¡Nos vemos la alarma! No, muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que está conectada Gracias a la gente que está compartiendo esta transmisión En verdad que los he extrañado muchísimo Extrañamos muchísimo estar con todos ustedes Arriba del escenario Toda la energía que nos transmiten Si Dios nos permite Primeramente Dios Muy pronto vamos a estar con todos ustedes Muchas gracias Pero el show del show ¿Cómo la maleta? ¡Destápale la botella! ¡Caguama! ¡Destápale la botella! ¡Ah, vos con la guitarra, güey! Ahí va, ahí va, ahí va el show ¡Shot, show, show, show! Agarra la guitarra, negrito ¡Shot, show! Como lo hizo aquella vez Este es un estilo de tomarle la caguama Que no se la sabían Pero es para que te sebo a la cabeza más rápido Venga, venga El halo es el rey para esto Se va a voltear, se va a voltear ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó a turnedo, aviv? ¡Ey, ey, ey! ¡No se va a winners! ¡Me va aズar yo, patrón! ¡Esto milagro! ¡Bravo! ¡a la orden, eh! ¡Nada de esto! Todo es bien Tengo la supervisión aquí del mero, mero muchas gracias a toda la gente que está compartiendo todo a eso van a las entrevistas qué onda todo salió bien de hecho dice el ingenio bien chiquito el chorrito el mails urrón dice el de las obsesionadas tuvimos tuvimos éxito en la llamada una sorpresa que tenemos aquí con la impone para el público también es que es lo que más extrañan de los escenarios no yo creo que extrañamos de llegar al evento el calor de la gente extrañamos ya ya entró la llamada la adrenalina obviamente los gritos cuando ponen la presentación el hervidero después de toda la gente que nos apoya y estar arriba de este arriba del escenario y cantar y que corea nuestra canción yo creo que lo que más extrañamos oye compa mike pero realmente lo que se extraña es el contacto con la gente o más bien todo el el trayecto de o sea desde que sales en casa el autobús la presentación vete vete para por ejemplo estás en la perla michoacana como ya lo mencionaba y después de ahí de la perla pues irte no sé a ciudad de méxico aguascalientes a otro lado todo se extraña porque el contacto con la gente ahorita virtualmente bendito dios el internet nos está haciendo fuerte a todo mundo agradecemos la invitación pero el estar se extrañan los olores arriba del caos arriba del autobús son olores para que digo al que le vuelen al que le vuelen los pies al que le vuelen el pero ramón va a la parte de adelante a mí no me llega nada todo el aire va de atrás a los que van allá atrás les llega todo el patadón ahí está el cuajo donde va ramón ustedes creen algo así de mí yo siendo tan serio yo siento que lo que más extraña el mike va arriba de mi litera él va en la litera de hasta arriba y a cada rato me llegan unos gasesones pero bien perros prefiero perder a un amigo que para una tripa la neta a mí me dan ganas y unos ninjas, unos ninjas o de esos de cebolla que te llevan a oscuro luego llegamos a ver son unos tacos que no saben ni de qué son ahí por querétal de cinco por quince oye compa memo pero hablando de las comidas lo que yo he visto es que a ustedes les encanta la comida italiana lo que es la pasta y los camarones el restaurante es el restaurante de los músicos es el es el bolazo llegamos ahí por una sopita por una marucha una sopita un coctelito un coctelito unos burritos de COVID unos burritos de COVID también si es que en la madrugada lo único que puedes encontrar abierto es un Oxo que no hay nada la neta entonces siempre que salimos de un show por ahí tres o cuatro de la mañana le decimos al chofer sabe que en el primer Oxo se para porque todos traen hambre la neta nunca se paran jajajajajj si ahorita me paro y como a las saludo Rafa saludo para Rafa que nunca nos hace caso tu no veas si pero hacemos hasta fila ahí en las maruchitas ahi que nos manden la factura por el gol por el gol jajajaja de hecho inclusive como que la pandemia de todo hay unos brasierles como se dice a ver aquí me presto una cámara a los del otro bando que se suben a bailar un brasil y ahora seguimos con el brasileño acá de copa lalo hombre no me están esperando a ver qué digo hola paloma ahora pues esta canción que todos ustedes ya conocen se llama chaparrita pelo largo nos arrancamos muchachos chaparrita chiquitita con tu pelo largo largo cuando tú vas y no quise molestarte ahora que te vuelvo a ver yo te voy a hablar de amores si tú me correspondías calmaría yo mis dolores y despierta chiquitita que te traigo serenata pero con la impunidad pero con la impunidad yo te hago así calmaría yo mis dolores pero si tú me desprecias yo me pago y no me sé porque en mi mente porque en mi mente yo te llevo solo pienso en mi mente chiquitita me despido ya cantando chiquitita chiquitita pelo largo no me sé que estoy pensando ahora que te vuelvo a ver yo te voy a hablar de amores si me hagan con mi mente calmaría yo mis dolores vámonos que ya nos veamos chiquitita 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 gracias, gracias producción producción para que vean pinches pinche producción que traemos mi copa mama porque nos piden tanto los besos sexys de los cantantes a ver no sé a lo mejor te lo lio a lo mejor el bigote la cámara dron o como dice el negro la cámara dron dragón la pinche cámara dron que avienta acá fuego bien cabrón la cámara dron oye recuerde que esta es una entrevista diferente entonces compa Mike cuáles son las preguntas que tenemos preparadas con que vamos ustedes dijeron que no se van a preguntar compa lalito tu tenias unas muy buenas a ver no de todo de todo de la perla michoacana mi compa lalos cielo de la perla michoacana yo se que la gente le encanto ese rollo se escucha como paleteria no agua de fresa horchata todo a ver como choy tiene preguntas este para quien para quien vamos para ello con la cámara con la cámara dragón como dice el compa dragón ah buenas noches yo soy acá con el maestro choy pinche dron que traemos aquí pinche producción el choy me carnal el choy y hagan sus preguntas recuerden pero pregunten cachonamente a ver acá de este lado tenemos al maestro jesús lazaro se va a presentar y va a decir que pregunta tiene mi nombre es jesús lazaro soy clientista y la reglista del imponente vientos de jalisco yo tengo una pregunta por qué el salivero esa es muy buena pregunta es que nos damos besos le puede decir que es un salivero para nosotros los músicos que es un salivero es que el salivero por ejemplo cuando vamos a grabar por allá a majatlán pues este ese 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 es ahí ese es un salivero porque de ahí sale saliva como mueves el dedo vale eso otro que se llama saliveros donde cuando vamos a grabar a majatlán pues a majatlán a majatlán a majatlán mal que nada que tiras así la salivita pues para te ponen como una caja con arena de gato es como es como pues si es un arenero si es un arenero pero ahí tiene la saliva ese es el salivero eso está chilo a ver compa oscar le contesto yo o le contestas tú primero tú no yo wey ok va eh realmente la respuesta es muy simple una vez un compañero me dijo wey la neta tú no mas avienzas puro pinche salivero y les dije wey estoy harto de puras entrevistas y lo acaba de demostrar la vientos de jalisco que están que a veces se enfadan osea son buenas las entrevistas pero a veces se enfadan de las mismas preguntas de como siempre exactamente y eso me dijeron wey es que tú traes otro salivero exactamente por eso puro salivero ay 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 a ver que nos digan si están pisteando con una caguama o un tequilazo o con quien están pisteando yo tengo la versión en español a ver la versión en español es que ey sin tanto subtítulo es que aquí estaba mi compa el batú un saludo para los noche de perros y aquí estaba con el negrito haciendo un programa entonces pues mi compa el negrito era el que se aventaba la entrevista más formal el de preguntar el hacer y pues el compa batú pues no valía un kilo de ñonga ay perdón mi compa batú no sabía de nada que decir y decía pues vamos a música pues vamos a música no wey pregunta pregunta y un día se encabronó de tanto que preguntaba el negrito y le dijo es que no mames tú puro salivero wey puro salivero se quedó y con el compa negrito no entiendo pero miedo pero miedo pero todas esas preguntas eran fuera de lo habitual fuera de que oye la canción que traes wey esa pregunta te la hicieron en el día por ejemplo ustedes que tienen toda la semana de promoción te la hace no sé 50 60 100 veces no sé y la verdad llega a ser tedioso aunque ustedes son profesionales y lo comenta pero yo miro por otro lado para tratar de sacarlo de lo que era una entrevista formal y lo estamos haciendo lo estamos logrando mi compa Ramón si o no claro que sí la verdad que como tú lo comentas las entrevistas de repente se hacen como muy monótonas no llores Ramón no llores no llores wey no ya empezamos ya empezamos más monótonas se vuelven cuando tiran una botella de tradicional llena wey no mames que paguen que paguen que paguen que paguen que paguen salga la poderosa no hombre estas entrevistas me gustan hombre es que me puse como nostálgico porque me están preguntando que por qué me voy a bajar de los escenarios que no me debo de bajar no están preguntando acá por eso dije no pues ya me dieron para abajo no se crean no 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 ahorita esas preguntas no van al caso esas las dejamos para otra ocasión vale ya te digo mi Ramón Ramón pero pero si llega a pasar pues es natural papá exactamente hay que cubrir otro puesto en la empresa hay ciclos que donde tú puedas encargar bien exactamente me voy a lanzar ay papá lo que no sabían es que me voy a lanzar de solista ya ay amén primicias de esta noche no se crean no se crean cuantos años tienes de carrera rey ya tienes un rato de carrera ya son 29 años si andando en el en el medio y tu compadre angelito garcía nombre mi compa ángel ya como 80 jajajaja un abrazo por mi compa ángel de los 5 de la sierra si ya son 20 o 29 años de de trayectoria y 21 con con la imponente pues tuviste en la navaja también no yo no no estuviste en la navaja no yo yo nací y crecí con la imponente yo nací con los vientos Sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente fungida y serichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Quiere nada, le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero testigo He labrado mi propio destino Colociendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Arriba el fuego y el hombre ¡Ay! Mira más, qué chulada Y te voy a decir algo Nosotros veníamos con ¡Ay! ¿Cómo vamos a cantar? No, pues ya no nos preparados Pero eso es lo bonito Pues que estamos en la plática De improvisación Que de verdad nos gustan a nosotros Y las cuales mi compa Ramón Comenzó con Lofío Rivera Con esas rolas Y pues son rolas que llegaron Para quedarse, ¿no, Ramón? La neta, sí Son de las rolas que cantábamos Por allá en el 99 Que fue cuando empezamos Acompañando a Lofío Rivera Acababa de nacer yo Estos andan con todo En el 99 No me digas eso ¿Qué? ¿Por dos? ¿Por dos? Yo sí te creo Pero ya ves la gente No, digo 99 por dos Ah, ok Una porra para mi compa Chuy ¡Sí! ¡Punto! ¡Punto! ¡Pero para mi compa el! ¡Pero para mi compa el! ¡El que se siente caballo! ¡Producción! ¡Salud, producción! Nos preguntan Que si el guapo De los bongos Tiene novia ¡Ah! ¡Solterito! ¡Venga, viejo! ¡Vuelta! 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 ¡Sup! 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 ¡Casi le tumbas la cabeza! No, mija Es que no han visto ese video Es que ustedes No han visto ese video Es un video Es un video Es un video Es un video Que está por ahí En las redes sociales Luego se lo vamos a postear En su página Ya te digo Para que lo vean y sepan A ver, Kevin ¿Tienes novia o no tienes novia? Te voy a decir quién nos preguntó Gustavo Pérez Nos preguntó Gustavo Pérez Compa Gus Señor piloto Primazo un saludo Es mi primo Pues preguntaron lo mismo para Albania Yo sí Pues sí tengo novia Bien asustado Esta noche cena Pancho Ay chiquillo Aquí está un mensaje Pues como la gente no se anima a preguntar Así cachondo Pero esto es de lo más cachondo La neta no traigo calzones Dice aquí Si alguna persona Algún fan ya sea hombre o mujer O X ¿Verdad Wendy? O X Este Se ha pasado de lanza Y les ha agarrado el paquetón a alguno Sí Sí La neta que sí Esa historia está buena Pero les digo el paquetón y todos No es que Finche paquetito se me hace Fíjate Fuimos a un evento de radio De los amigos de la mejor FM aquí en Guadalajan Que se llama la cachondo Nike Saludos a toda la gente de la mejor Saludos mi hola Este La cachondo Nike Lógicamente pues empiezan a seguir vatos mamados Encuarados ahí para las morras Y nosotros llevamos a nuestras mujeres Mike Diego y iba su suegra Sus hermanas Error Iba su mujer Iba mi mujer Y todos estaban los mismos Y veían a los vatos Nosotros estábamos afuera esperando que nos tocara el show A la hora de entrar Lógicamente Ya estaban las mujeres Como cuando le echas agua a un hormiguero Así que salen todos Así estaban Así estaban Así estaban El corredero para todos lados Empezamos a cantar Y había como una tipo pasarela Donde cabíamos los tres cantantes La banda estaba un poquito atrás Pequeñita Y le tocamos ahí cantar acá La de Gile Y estamos ahí de adelante Y que llegan Pero sin avisar Le agarraron la vuelta de la borralla Me quedé pasmado No por lo rico que sentía Sino porque sabía que estaba No le hicieron chamoy Le hicieron tajín Me quedé así cantando Y nomás de reojito Volpé Mi mujer estaba así De como no mames En cuanto yo vi eso Dije Estaría tener un pedote Me hice para atrás Yo también sentí Aquí me la van a hacer de pedo Los negritos de la nación Ya andaban Pero si se la neta Si sentí O sea Sentí rico Pero ¿Sentí rico? Sí, allá está más chido Sí, no Allá traen un cotorreo Bien perfecto Sí, cámbela 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 Saludos, saludos De producción Alejandro Cámate por favor Todos allá Wendy Que pase la Wendy 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 Eh, eh Aburrida 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 Por eso no Si fuera la Wendy Me voy a agarrar hasta el pecho Y le sea hasta el candado Te está hablando tu suegra Vienen varillados Esta noche Querían que esa entrevista Fuera diferente Ya empezó la gente Con sus preguntas Medias cachonas Dice Alondra ¿Quién se considera El más caliente en la cama? ¿Qué? ¿El coco? ¿Qué? El coco porque suerme vestido Suerme con el traje Este güey está bien raro Para dormir Hola No, todo bien Todo bien Dice Dani Ortiz Posición sexual Favorita de los vocalistas De perrazo Ay, güey ¿Qué invitamos a copa Lalo? A ver, Lalo Ah, pues yo creo que la de perrito No falla Bien a gusto Bien rico Acá el pelito Oye, compáralo Y esa de perrito Si te acomodas bien Con las manos bien Mira No, ya tengo callo Aquí en la rodilla Velo, velo, velo Ya trae marca Yo no tengo una Posición así Favorita Debe de haber una Debe de haber una No, que le quiero Te lo juro Me gusta probar de todo Yo estoy ahí Ahí en la acción Son todas Son todas Son todas No Es que Cuando uno dice Una posición sexual Uno piensa que El placer es para uno Y es al revés De repente hay que buscar Dar placer a la pareja O sea, ya uno después Es cuando se acomoda Lo primero es eso Si sabe Mi compa Si sabe La pregunta La pregunta también es para los conductores Yo comparto lo que hice de mi compa Jorge Medina Arriba las mujeres Arriba las viejas Arriba las viejas Son varias Se van de ocipes Para agarrarlas Recipicio No, bueno Pues tienes que agarrar Cayo No No, pues tú con la hernia Las zapatas Estas casas No A ver Al Coco No, todo bien La Manuela Esa es la que dijo Remo Tachila ¿Cuál? La que dijo Remo Tachila ¿Cuál dijo? A ver La de La de Te callas Y a Jocelyn Es parejo Tópele A ver yo ¿Quiere qué decir? Es parejo Es parejo Vale ¿Cuál es? Amá, desconectate No, pues es que no Comparto ¿Tú como el Practicas el camasú Tantoso? Comparto la opinión De Memo Tres duritos después No, hay favorita La posición económica No hay favorita La posición económica No Ay, Wendy No me saques Aquí a Balcón No, yo Como dijo Mi compa Ramone Mira A veces Cuando se me echa el cachete La del Trontante ¿Te acuerdas La que cantó Jenny Rivera? La de La de Paloma Negra Dime La chida Lo que pasa Es que el compa Mike No sabe Que cuando está acá En Chivito en Precipicio Es a jalarla del pinche pelo Y sin que se caiga Mi compa Ramoncio A huevo A huevo Yo agarro apuras Con peluca Güey No, ya, ya Ya le di Para sus extensiones Oye, Wendy De vez en cuando Ponte unas grapas Para que no se suelte A ver, morro A ver ¿Querían preguntas sexosas? Están llegando preguntas A ver, échale Échale Cópenle Yo no sé Pero dice Al otra ¿Les gusta el El examen oral? No, dile cómo va Dile cómo va El sexo oral Manejando, carnal Ahí va No me recuerdes pasado ¿Qué dice el público? Manejando Pero me pego con el volante Trae un chipote, güey Aquí atrás Si es estándar Vale madre Porque vete A velocidad Oye, dice como cruz Memo ¿Te hablan? ¿Te hablan? ¿Te hablan? Oye Hay que cambiarle la cara Memo Ya te vamos a cambiar la cara Te van a hacer una pregunta Memo Te van a apagar Te van a apagar Dice Dice Coco Cruz Que cómo te gusta el delicioso ¿Cómo me gusta el delicioso? Así es Como los tacos, mijo Con todo Con todo Se escuchó como hombre Aquí ¿Qué prefieren? ¿Pechos o nalgas? Ahí va, profe Ahí va Si no se escuchó bien ¿Qué prefiere? ¿Todos? ¿Pechos o nalgas? Lalo ¿Cómo va Lalo? No, pues todo No, no, no Pechos o nalgas No, pues la neta Acá que tenga ¿Dónde? ¿Dónde qué? Y ya saben Que se entienda Que se entienda Pechos o nalgas Puchiches Chiches Ya tengo A lo cabrón Se las agarra solo ¿Te gusta un petacón, Lalo? Sí, me gusta acá Nalgona Que le siente mi caguama Ahí atrás Se queda ahí chorada ¿Compad, Memo? ¿Qué prefieres? Pechos ¿Yocelyn? Ah, no, pues ¿Yocelyn es así? ¿Quién sabe? Buen día, a ver ¿A qué? ¿Cómo, Coco? No, yo petacón Petacona A huevo, compadre A mí también maquinona La que arroja Nalguita, nalguita Nalguita, nalguita Me volví a acordar de ti Nalguita, papá Nalguita La que dijo Ya canten Es mi mamá Ah, señora Soy el ánimo, señora Sabiendo quién era yo Eh, señora Rose ¿Qué rollo, señora? Ahorita ya vamos a cantar Si ya me canso De llorar Y no amo Tráiganme un caguama Chame el gol Te amo Si maldecirte O por ti Rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Tus amigos Que te va Hay momentos En que quisiera Mejor arrancarme Y arrancarme Ya los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a besar ¿Cómo dice muchachos? Ahí te va, plaquita Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andarás? Ya no juegues Con mi honra Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías, de nadie más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reta de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera Digo cuando me besa, que me estoy muriendo por irla a buscar ¿Cómo dice el muchacho? Y agarraste por tu cuenta las barrandas Ahí quedó para la mamá de Jocelyn, para la mamá La mamá de Jocelyn, es que era la que estaba diciendo Que ya canten, que sabe que No descubran a mi hija, la posición sensual Ya cántenle Saludos para Juanis, mamá Juanis Un abrazote, la mamá de Gaby Rivera Un abrazo ¿Cuál llamada? Era mucha llamada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una llamadita para darle una sorpresa al público Ok, tenemos una Vamos a hacer una llamadita con un personaje también de aquí de Guadalajara ¿Cixto? Que cantó, ya se murió Perdón Ya, güey, ya, disculpa, güey Ya valió mal No, vamos a tener una llamadita con Francisco El Gallo Elizalde Porque tenemos una sorpresita Pero ya en 10 minutos la vamos a hacer ¿Qué les parece? Sí, otra rola sin pedo Venga, venga ¿De quién es la llamada? Bueno Hola Y la llamada es para decirte Bueno, bueno, bueno ¡Está bien, muchachos! ¡Este ve! Dice Si está llorando Y pide que le des espacio, no la dejes sola Porque se va a acordar de mí, eso yo te lo aseguro Y abrázala Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado No sea conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso ves que a veces calle dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere Pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor Y se va a acordar de mí Y haga lo que haga Juro que se va a acordar de mí De los temas imponentes, muchachos Con mucho cariño Y abrázala Y abrázala Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche Dile que la extraña Hazla reír Hazla reír Y abrázala Aunque no haga frío Pero no se te aparte Pero no se te ocurra Hacer lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso ves que a veces calle dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere Pero a mí me ama Tú la podrás hacer infeliz Pero cuando hagan el amor Y se va a acordar de mí Sí señor ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está, ahí está Se va a acordar de mí Qué buena pieza De las caras Es de las caras esa, de la imponente Pero hay otra también Otra de esas piezas De esas de las que todos no sabemos Mi compa Lalo no ha cantado Eso es lo que iba mi compa Lalo ¡Compa Lalo! Déjale, toma un trago esta cosa Cántale una a las muchachas O se activó con el trago No, 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 no Es que le pegó de maceta Le llevó hasta la maceta Ah no, todo bien Todo bien Ahí está bien Al chingazo Comparen Ahí todavía Hay que seguirle con una canción Que mucha gente que nos está viendo La conoce Esperemos la canta Desde casita Saludos a las malqueridas Saludos a las malqueridas Las del cocho ¿Qué le pasa a tu corazón? Que no piensas de sin ti Un saludo para el papá de mi compa Coco José Córdoba que anda malito Anda malito el señor Vamos a echarle todas las libras De arriba a Gualurco el mercado viejo Póngase pilas para los pescaditos Porque queremos que haya los pescados Hay que hacer un dore ¿Cómo? ¿Cuándo? No va a ser su cumpleaños No va a ser su cumpleaños Va a ser su cumpleaños Sí, 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 sí Los amigos 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 Aquí viene un mensaje que dice Te amo Mike Soy tu fan Wendy Esa Wendy anda con todo Wendy's love Wendy's love my friend Compare Hay que echarle una canción Que yo sé que toda la gente Que nos está viendo Se la sabe Esperemos la canten Hasta allá está su casita Con mucho cariño Se llama ¿Quién le gusta? ¿Eh? Disculpe usted Se llama Y dice así Vámonos Disculpe usted No quiero molestarlo Creo necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que ya hace un año Y ya lo hacía conmigo Le quiero aconsejar Del modo más amable Que creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en la mañana Que le regalen Y llévense de nata Y allá hay Y llévense de nata Que le regalen Y le regalen una hermosa troca roja Ese detalle Ese detalle es el que más La vuelve loca ¿Cómo? Más nunca Conectados Imponente Grado de promoción Vámonos Ahí quedó mi compa Lalo El más nuevo de la agrupación Mi compa Lalo Así es Desde Michoacán Para toda la raza ¿Eres el más chiquillo o no? ¿Cuántos años tiene usted cabrón? Yo 19 ¿Cuándo los cumples? Antes sí Está muy chiquito Ahí está El compa Lalo Javier ¿Cómo son? No No La neta Que yo digo algo Y no Aquí no me perdonan Ni una El cumpleaños Para que le vayan Preparando su regalito Nueve Del que viene Me gustan los perfumes Los tenis Las camisas De todo Oye mi Ramón Diga viejo Diga ¿Qué pasó? Necesitamos que nos platiquen Un poquito Lo que está haciendo La imponente Porque vamos a entrar En tema Ahora sí ¿Cómo vas a entrar en tema Muchachos? Mi compa Memo Están haciendo ya Colaboraciones Entra una nueva etapa En la imponente Vientos de Jalisco Y están haciendo Grandes Grandes colaboraciones Con otros artistas Platíquenos Perdón Compa Oscar Aquí la gente está pidiendo Una videollamada Con alguien ¿Qué le parece Si pasamos algún número Para que se comunique Con nosotros ¿Querés que se pueda? ¿O no? Videollamada No Una llamada Una llamada Les pasó Ya sea el número El número mío Y para que Darle una noche Bien especial Vamos Vamos Que saluden A la banda Marquen al 3313-422-2161 Y ahorita La primera Entra La primera Llamada que entre Lo vamos a lanzar Y alguien le va a cantar De los Mejor Platíquenos 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 Poquito Ya por ahí Supimos Que se fueron A grabar A Mazatlán Que hicieron Una colaboración Muy chida Y que vienen Más colaboraciones Así es Fíjate que El último corte Que tuvimos Con la imponencia De Jalisco Se llamó Quítame este miedo Del señor Horacio Palencia ¿Cuál lo habíamos Dicimos a trabajar Todo esto Con él De repente Viene la pandemia Y pues nos paran Un poco las cosas Pero no dejamos De hacerlo Fuimos a Mazatlán A grabar Un tema De Horacio Palencia Fuimos a grabar Otro tema De mi compa César Valdivia Que en el mes De septiembre Viene el próximo corte De la imponencia De Jalisco Que se llama Por poco y te olvido Es de los mandos Que viene De lo que es Haga de Promotion Que es la oficina Que representa Con mi compa Pipo Que fue vocalista De Los Ángeles Entonces por ahí Estamos preparando Una colaboración Con mi compa Pipo Estamos complaciendo Estamos compartiendo También alguna colaboración Con mi compa Francisco Que próximamente Se va a dar Por ahí también Entonces vienen Muchas sorpresas Para todo el público No dejamos de trabajar De repente Nosotros pensamos Que la pandemia Ya nos dijeron Ay se va a alargar Pero de repente Todos estamos esperanzados Hasta que esta onda Se acorte De repente puede que sea De repente puede que sea largo Pero donde nos sorprenda A todos De verdad que nosotros Estamos preparados Para eso No dejamos de ensayar Estamos ensayando La imponente Pintos de Jalisco Todos los temas Estamos preparando El material Número 7 Que lo estamos terminando Entonces pues ahí está La música Lo que estamos haciendo En las redes sociales Se ve Pues ustedes están Mostrando todo lo que hacen Y todos los jueves Los miércoles Los miércoles Los miércoles Estamos enseñando Todos los miércoles Entonces no queremos Dejar la gente sorpresita Ahora sí que no andamos En que O sea la gente Necesita salir de una realidad Que estamos viendo todos Entonces tú Te enfermas de ver Noticias de COVID Te enfermas de todo Un amigo me decía Nosotros estamos más propensos A morir Ahora de De una preocupación De un infarto Por tanto estrés De tantas cosas Que por el mismo COVID Entonces sí de repente Están uno Están las manos de uno El sacar a la gente De la realidad Del problema en el que estamos Y con la música Yo creo que Podemos viajar Y volar hacia otro planeta A otra realidad Eso cabrón Mi negrito Anda muy pensativo Quiero mandarle Quiero mandarle un saludote A Rosy Acuña Que hoy es su cumpleaños A Rosy Rosy Acuña Que el diario cumpleaños Cuando es puro salivero También Estaba aquí leyendo Los mensajes Que dice la mayoría De la gente Oye que el número Lo dijeron muy rápido Ya lo apunté ahí Para que marquen Y ahorita lo vamos a hacer Esa 33 13 34 42 31 Ya está escrito Ya está fijo El comentario La primera llamada Que entre Ese le vamos a A complacer aquí Con alguien Ese le vamos a dar Sobre todo Si es muchacha Chance de que se comunique Con nosotros Ya lo dijo Así es mi compa Oscar Entonces estaba leyendo Aquí el mensaje De hecho ya está entrando La llamada No sé quién sea Que nos diga A ver A ver Que nos diga el nombre ¿Quién habla? Nandy Monroy A ver A ver Nandy ¿Qué le vamos a ver? Lee la ciudad de México Nandy 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 Compa Pancho ¿Cómo andas? ¿Qué ha habido? ¿Cómo estamos? Bien Bien Aquí con el gusto De saludarte Aquí estamos en vivo En el programa De Puro Salivero Aquí por la Internacional TV Y estamos totalmente En vivo con la Imponente Viento De Cali Yo sé que sí Mi compa Pues mira Aquí andamos Metiéndonos ahí Saludando a los plebes Que están por ahí Tocando macizo Y aparte saludando A toda la gente Que te está viendo Y aparte a la gente Que está saludando A mis compas Oye compadrito Pues darle La noticia A toda la gente Que nos está viendo A todos los seguidores De La Imponente Como a los seguidores De Francisco El Gallo Elizalde Pues que ya hay Algo pactado Para hacer una colaboración Con los muchachones Claro Y aparte Es algo especial Porque Vamos a participar Con mi compa Ya estamos planeando Algo Y sobre todo Que la gente Siga Estas rolitas Que las descargue Ahorita que estamos Encerrados en casa Pues sobre todo Eso no Que disfrute Esta música Que le llevamos A toda la raza A toda madre Aquí te paso Mi compa Mike Miramontes Vocalista de La Imponente Compadre ¿Cómo anda? Es el de compa Mike ¿Qué dice el hombre? Que aquí nomás Mire Ya estamos todo Más bien Ya está todo listado Para el Para el buen Bueto Que vamos a tener Y pues bueno Nada más decirle A toda la gente Que apoye También a la música Que se hace aquí en Jalisco Y pues bueno Ahora sí que va a ser Una canción Muy No vamos a hablar Un poquito más De lo que va a ser La canción Porque queremos Que sea sorpresa Pero es una canción Que todo el mundo Que todo el mundo Conoce Que todo el mundo Canta Y aparte se viene Una fecha muy especial Para toda tu familia Y pues bueno Vamos a hacerle algo Muy bonito Así que pues A toda la gente Que está viendo Este en vivo A toda la gente Que sigue Algo muy chingón A pegarle hermanito Que quiere pues Que la gente Va a disfrutar mucho Así va a ser Aquí está mi compadrito Ramón Macías También que te saluda Está mi compadrito Memo Saludito Un abrazo Francisco Un abrazo Y nos vemos Si Dios quiere Esta semana Para ir calentando Lo que tenemos presente Para toda la raza Seguro que si compad Para corro Ánimo Primeramente Dios Por ahí vamos a terminar De cerrar el temita Ya la próxima semana Nos vamos a meter Al estudio compadro Y pues bueno Próximamente les diremos A toda la gente A todo el público De que canción se trata Vale Claro Ya sabe que andamos A la orden Para el desorden Viajón Ya está Le mando un fuerte abrazo Y nos vemos Si Dios quiere Ya van a ver Ahí vamos a subir Historias Ahí para que nos sigan En las redes sociales De mis compadres Y su servidor Para que toda la gente Estén pendientes De todo lo que viene Porque viene Bien y perrón Pura cajeta mi Pancho Allá, ya, ya Huesna Vámonos Gracias mi Pancho Ahí estamos Qué rollo Un abrazo Igualmente ¿Qué hubo? Ahí está Sorpreso no mi negrito Ah huevo Aquí ya sabe Que la internacional Tiene este TV Lo que pasa es que vengo Llegando a la Perla Michoacana Acá ya tenemos La llamada entrelazada Del público Mi compadre Fue la ganadora Fue la ganadora Desde el mero tepeji Del río Está Angelito Angelito ¿Cómo estás? Hola Hola que ¿Cómo estás? Quiero cantar una canción Como ustedes Échale copa Angelito ¿Cuál te sabes? La de Se va a acordar de mí Échale A ver te escuchamos Escuchamos Angelito Desde Tepeji del Río Échale Viene Échale cholo Si está llorando Y pide que le des espacio No la dejes sola Porque se va a acordar de eso Yo te lo aseguro Que siente que de cierto modo La estás protegiendo Y no te aparte de su lado Porque con tiempo No dese de ti Por el que está sufriendo Así que no la dejes sola Y que la vele bien de noche Dile que la extraña Hazla reír Abrazada Que no haga frío Pero no se te ocurra Hace lo que ella hacía conmigo Porque se va a acordar de mí ¡Bravo! ¡Alejón! ¡Qué bonito Angelito! ¡Gracias! ¡Qué bonito Angelito! ¡Angelito, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Les mandamos un abrazo A Tepeji del Río Dios nos los bendiga ¡Ánimo Angelito! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Gracias a mi rey! ¡Ahí está Angelito! ¡Alejón! 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 ¡Morrito hasta la gente! ¡Ahí no puede! ¡Eh Michuy! ¡Me viene siguiendo los pasos! ¡Ah! ¡La primera es que está hablando! ¡Es lo que le digo! ¡Mi Raymond! ¡Está bien perro! ¡No güey! ¡La neta sí! Eso da mucho gusto Que a las nuevas generaciones Les guste la música Del Imponente Viento de Jalisco De verdad que Hasta el chino se encuera Mira De verdad que Es un placer Y bueno Teníamos la llamada De Nandy También de allá De la Ciudad de México No sé si ya te A ver quién está llamando Deja La recupero la llamada Porque si están llamando Muchas veces Llamando Deja recupero esa Y pido Vamos a ¡Era! ¡Era! ¡Se ha cambiado el chip! Le colgaste Le colgaste No voy a poner El depósito de peco Le colgaste A ver Mi compa negrito Ya Ya ni una más ¡Ahí va! ¡Producción! Bueno, bueno ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Para el programa La Internacional TV? ¡A la orden! La imponente Vientos de Jalisco ¡Vacen vivo! Ah, soy Jasmín Trujillo ¿De dónde nos hablas? De Manzanillo, Colima ¡Viva! ¡Arriba Manzanillo! ¿Nos vas a invitar A tu casa o no? ¿Laraquillo? ¿No? ¿Lo escuchas? Sí ¿Con quién te quieres Mandarle un saludo O que te cante la canción? ¿A quién de los vocalistas? Mike Ah, ese pinche Mike Rompe la red ¿Cuál canción quieres? La de Dile Ay, a ver Dile Haces de pequeño Así que dile Que aunque tu cama Se encuentre vacía Eternamente Sigue siendo mía Porque el amor Que tú y yo Sembramos No se acabará En un día Así que dile Estas promesas Cuando hacíamos El amor Esa mujer Abrazo De parte de todas De Jalisco Hasta Manzanillo Ahí quedó Saludos Desde Manzanillo Un abrazote Saludos ¿Cuál pregunta hiciste? A ver Recuérdanos Esa la de Pechos Pechos o nalgas Pechos o nalgas Pero que nos diga ella ¿Qué es lo que le gusta más a ella que le toquen? A ver ¿Qué te gusta a ti en la cama? Una sábana limpia Igual como dijeron Las nalgas Bueno Muchísimas gracias por la llamada Saludos 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 Dijimos que debe ser Completamente diferente Y se está logrando O no Yo digo que sí Que digan Las fans Pero yo creo que ha sido Un programa bien diferente Dice Nandy Nandy Es que Bueno ¿Quién habla? Nandy Monroy Arriba te pítico Oye Dinos de dónde Nos estás Hablando Ya me toca Que se entienda ¿De dónde nos hablas? De la ciudad de México ¿Qué pasó manito? Un abrazote para toda la gente Asunto Un abrazote para toda la gente De la ciudad de México Que nos apoya bastante Es un estado de los que más apoyan a la imponente de Chacalisco Y pues agradecemos tu llamada Al programa de Pursa Libero con mi compa el negrito Ustedes saben que los amo mucho y que soy fan número uno de ustedes Te queremos Te amamos también Oye A ver Ya canto Mike Algún otro que quieres que cante ¿Cuál? Cuco Memo ¿Cuál quieres? Dinos porque se nos acaba el tiempo Mi favorita ¿De qué sirvió? Ah ¿Pero quién quieres que la cante? El memo ¿Memo? Ahí está Está comiendo papitas Pero ahorita En cuanto termine las papitas Le entra Ahí va Ahí va Ahí va Ya ni nos acordamos de esa ¿Cuál es? De que sirvió ¿Cómo empieza? A ver Cántala Ay No, mejor hago el coro ¿Va? A ver Si eres cantante Hija No, ¿cuál? Ahí va pues Ahí va Con mucho cariño Nos vemos Con cariño ¿De qué sirvieron las palabras? ¿De qué sirvieron tus promesas? Si a fin de cuentas Solo fui un juguete Que dejaste de ser De que sirvió tomarte De la mano Y sentir al caminar Que sería la razón Para volver a amar ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió ser diferente? Amarte y complacerte en todo Para que fueras feliz ¿De qué sirvió? Que me besaras con tanta ternura Y con tanta pasión Si sabías que en un momento Me dirías adiós ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió en esa madrugada? Besándote Y haciéndote El amor Besándote Y haciéndote El amor El amor ¡Hola Jaramillo! ¡Quietita! Ahí está mi Nandi Muchas gracias Son 700 pesos Ahorita te pasamos la cuenta hija Saludos a la familia Nandi Muchas gracias Nandi Hasta la Ciudad de México Un paro ¿Quién se acabó mi caguama? Te queremos Por dos Por dos Porque yo no más fui Y regresé Ya no estaba Que nadie salga de aquí Se están robando las caguamas Fue Wendy Fue Wendy Bueno Si ya se acabaron las caguamas Aquí tengo una llena Las tira Las tira Las tira Aguas agárrala Las tira este güey Tómale pues Una porra para el mic No, no, no Le va a tomar en serio Mira Mike Aquí dice Hazme un hijo Mike ¿Quién fue? ¿Roberto? Roberto ¿Quién fue? ¡Uno! No, no, no ¡Eh! ¡Órale! En lo alto, en lo alto Ahí está ¡Eh! 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 Que perezo fiel Boca sensual Cerca de mí Quiero sentir Lo que nada Lo es verdad Necesita Margarita Yo te sueño, vida mía Hasta ahí, comare Hasta ahí, comare Hasta ahí, su pinche mare, comare Ya, 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 ya fue mucha guasa A ver No, pues ya te digo, estamos bien contentos de verdad Por representar la gente Ahí estamos Medio de septiembre, medio de septiembre Se estrena Marito, se vienen cosas buenas para la imponente Vientos de Jalisco Cosas muy buenas, gracias a Dios La verdad que les he encargado muchísimo este mes que viene Viene algo muy especial para todos ustedes Lo mando a Evo, papá, échale mi rey ¿Y un avio o qué? No, 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 no Viene Viene algo muy especial Un sueño hecho realidad Un sueño hecho realidad Gracias a toda la empresa Empresa de Agave Promotion La imponente Vientos de Jalisco Por esta oportunidad Me dan mi primer corte Su primer sencillo Su primer sencillo Vamos dándole Y la verdad que este mes que viene Es el mes de mi cumpleaños No te han dicho, güey, que era broma Es un mes muy afortunado para ustedes, mi compa Lalo Cuéntenos, cuéntenos Para todos ustedes Con mucho cariño Gracias a Dios Dejate arriba, ya con Ey, vamos a cambiar las cámaras Porque ya está el programa bien chido Ahí atrás Sí, allá Voltele para allá Allá atrás, allá atrás Graven a todo el público Que tenemos Más ambiente Eh, miren, miren, miren Bueno Pare Ahí le da un pedacito En el mes de septiembre Estrenamos Nuevo Sencillo En todas las radios y plataformas Habidas por haber Y es un pedacito Primicia En ningún, en ningún programa La habíamos cantado Cuando menos Dame Algo, un pedacito, compadre De la mitad Oiga Para que vean que aquí En la Internacional TV Siempre tenemos lo mejor Y siempre primicias Échale mi compa Lalo A ver A ver, a ver, a ver Con mucho cariño para todos Ahí le va A ver, a ver A ver, a ver Ahí le va A ver A ver Me faltaba poco Pa' olvidarme De tu amor Hasta que tus labios Mencionaron un perdón Me dijiste lo que yo Quería escuchar Y lo demás Se me olvidó Y es que sabes Que te quiero Todavía Y te creo Todo Aunque sea Mentira Por poco Y te olvido Pero ahí Vienes de nuevo A confundirme No dejes Que sanen Mis cicatrices Si ya estaba Mejor ¿A qué Volviste? Por poco Y te olvido Y sales Y sales con que Todavía me quieres Tomás me usas Como tu juguete Pero este corazón Aún no aprende Por poco Y te olvido Pero se te ocurrió Volver a verme Con mucho cariño Con mucho cariño El mes que viene Se estrena Mis amigos Se los encargamos Con todo corazón La Imponente Vienes de Jalisco Para que estén pendientes A todas las redes sociales De La Imponente Porque vienen muchas Muchas cosas Nueve citas para todos ustedes Muchas cosas Esto fue primicia Para todos ustedes Buena primicia A ver que comenta el público ¿Les gustó o no les gustó? Redes sociales Tiene que ¿Dónde los pueden encontrar? Las redes sociales De La Imponente Las redes sociales En Facebook Estamos como La Imponente Vientos de Jalisco ¿Me le cambia la cámara A mi copa Mike? Están en su cotorrea Están en su cotorrea El botones Acá en Instagram Estamos como Arroba La Imponente En todas las plataformas digitales Sabidas y por haber El próximo Voy a adelantar Porque ya los adelantamos A todos El día 7 El 7 El mes que viene Hay un preestreno Y se estrena Un previo Para que la vean todos Mi compa Lalo Vamos a darle Todas las buenas vibras Toda la bendición Y que sea un exitazo Tanto para él Como para toda la agrupación Y que toda la gente Lo acoja Y haga lo que quiera Con mi compa Lalo Ay, yo calo El encantado Vámonos Ahí estamos Muchas gracias Muchas gracias Saludos a Wendy Que nos ha dado La galleta Gracias Gracias A la empresa De Agave Promotion Que me da esta oportunidad Yo sé que Que van a pasar Muchas cosas buenas Sé que Dios es muy grande Y con el apoyo De ustedes Con el apoyo De todos Usted Es que Oye Mi compa Lalo Ya se le está pegando Lo del negro No Ese negro Aléjenos de aquí Mi gente Mi gente El mes que viene La verdad Se los he encargado muchísimo Con la bendición de Dios Y con todo el apoyo De ustedes Vamos a colocar Este tema Por poco Y te olvido Chiquitita Pero ahí vienes De nuevo A confundirme Mi amor Oye Mi compa Ramón Desde el principio Dijimos que íbamos A hacer algo diferente A todo lo normal Pero ahorita Pues sí Ya estamos hablando Nomás estamos tomando Exactamente Tomando Caguama Y cantando Pero pues sí Vienen cosas ya Importantes A la agrupación De lo que es La imponente Entre esos Pues ya hablamos Con el gallo Que próximamente Va a haber ahí Algún dueto Y también Pues el estreno Que acaba de echar Este El compa Eduardo Tú comentabas Que de la gente Que qué les parecía Y aquí La mayoría de la gente Dicen Yo lo acojo A Lalito Ay qué tal Yo también Yo también Yo también Dice Alejandro Dice Me encanta Pero me gustaría Cómo canta Ramón Dice También Claude Gaciola Me encantó Excelente tema Lalo Un saludo Las consentidas De la imponente De Yucatán Las chaparritas También Un saludo A las chaparritas De la imponente También Chaparritas De hecho Ellas pidieron La de Me hubieran cobrado Sus pesos Sí Están pidiendo Varias pensiones Pero Para nuestro amigo Miguel Alejandro Con mucho cariño Felicidades Que está cumpliendo años Por ahí Pero sí La mayoría de la gente Dice que esa Esa rola Va a ser un exitazo Mi copa Ramón Primeramente Dios Y que el público Nos apoye Con ese tema Lo estamos haciendo Como siempre Con todo el corazón Para todo el público Este tema Este tema Del señor César Valdivia De por allá De Monterrey Le mandamos un gran abrazo Un saludo Y gracias por confiar En el imponente Viejo Este Y pues bueno También por ahí Quedó pendiente La colaboración Que viene con Pipo Ex vocalista De Los Ángeles Azules Por ahí también Viene esa colaboración Entonces Para Le seguimos diciendo A todo el público Que esté muy pendiente Porque Pues como Bien lo dices Vienen muchas sorpresas Por parte del imponente Tenemos que mantenernos vigentes Porque La pandemia No sabemos Hasta cuándo Nos den luz verde Y pues mientras tanto Seguimos nosotros trabajando Para todos ustedes Así es Mañana nos vemos En el zapo Ah no Mañana Mi negrito Estamos a punto De despedirnos Negrito Casi casi Oye Ya no hay caguamas No tenemos producción Hay que mandar a la producción A ver si nos puede hacer El favor de traer Otras caguamas Porque la mía Ya se la robaron No sé Pero Yo me la robé Aquí al principio Dijimos que este programa Era de la imponente Y si ellos dicen Que continuamos Pues continuamos Pero saca más caguamas Güey ¿Quién se lanza Mi compa ¿Quién es eso? Yo voy Ahí están mis 20 Yo voy Ahí están mis 20 Que vayan por otras caguamas Es compa Ramón Ahí va Wendy Ahí va Wendy Un aplauso para Wendy ¡Fuenta! ¡Wendy! 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 No quiere salir a cuadro Ahora Anda despeinada Ya, ya, ya Oye Les preparamos más música Este, para este bonito acústico No, no siempre lo hacemos Ya teníamos bastante tiempo Sin hacer un acústico Con la imponente Y preparamos por ahí Otras, otras rolitas Compa Memo Sí, seguro que sí Compa Ramón Este, hay una canción Que se llama Quítame este miedo El señor Horacio Palencia Algo que es Es hasta la fecha El último corte De la imponente Vientas de Jalisco Y no queremos dejarlo de lado Queremos presentarla Sigue sonando Para todos ustedes A darle En vivo Aquí en Puntas Venga compa ¡Chú! ¡Ánimo compadre! ¡Internacional TV, papá! ¡Eso es mi compadre Oscar! ¡Jocelyn! Y Jocelyn baila así Recuerdo que me lo negaste Las veces que te pregunté Si estabas saliendo con alguien presente Y que algo no andaba bien Tú tan metida en tu mundo Y yo siempre detrás de ti Parece todo tan confuso Tus ojos me dicen Que te quieres ir Que te quieres ir Quítame esta duda Que me está matando Dime que no es cierto Lo que estoy pensando Borra de mi mente Que ya no me quieres Siento que te empiezo a perder Quítame esta duda Ya no soy un niño Dime que me amas Que aún sientes lo mismo Todo te lo creo Aunque no sea cierto Porque no soporto que no estés Quítame este miedo Solo hazme sentir Que todo va a estar bien Que más imponentes para todos ustedes Con todo el cariño Pásale negrito Pásale negrito Quítame esta duda Que me está matando Dime que no es cierto Lo que estoy pensando Corra de mi mente Corra de mi mente Que ya no me quieres Siento que te empiezo a perder Quítame esta duda Ya no soy un niño Dime que me amas Que aún sientes lo mismo Todo te lo creo Aunque no sea cierto Porque no soporto que no estés Quítame este miedo Solo hazme sentir Que todo va a estar bien Quítame este miedo Solo hazme sentir Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Quítame este miedo El señor Horacio Valencia Eso ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonitas canciones! Yo realmente Aquí delante O sea Con todos ustedes Les digo que yo me considero Muy fan de ustedes He estado en la mayoría Me atrevo a decirlo De sus eventos ¡Ah, chingado! Eventos de... ¡Pues como no te bajas A saludar! ¡Ah! ¡Telecotizado! ¡Telecotizado! Falta la pregunta ¿Quién es el cotizado de la banda? ¿Quién es el coti? No, y tengo fotos contigo Y contigo algo así Hace como unos dos años No sé si puedes Sí, pues a nosotros No nos quiere Pero fueron unos eventos Los eventos que van muchas bandas No voy a decir nombres Pero eventos que van muchas bandas Muchos artistas Festival de radio Un festival de radio Entonces comúnmente ¡Ey! ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco de la única! ¡El marco de la feria! ¡No, y déjame! Lo que me gusta mucho de ustedes Es que traen Canciones de todo tipo ¿Sabes? O sea, enamoradas De desamor Para bailar O sea, de todo O sea, para todo tipo de gustos Y eso es lo que me gusta mucho de ustedes La verdad Gracias Oye, un saludo a mi copa El Negrito Que fue a hacerse una prueba de embarazo Porque creo que ya anda ¿Qué onda, Negrito? Mi copa Negrito Ya fregó la... ¡Oh! ¡Ya no le den cerveza! Porque hace puro desmadre, mi compa La oreja, güey O sea, chingada madre, güey Dejó a ese caballo como una taza de café Con una sola oreja Sí, güey No seas mi amor, güey Te lo van a cobrar Queremos mandarme un saludote Un compa de toda la agrupación de La Imponeta Mi compa Coyote Saludos, José Ángel Edesma Ah, no era ese Coyote, güey Un compa Coyote de Santa Tere Ahí nomás dígale su patrón, viejo Ahí estamos Saludos, compa Coyote Saludos, madre Oye Este es el que está re... Este manco Que no tiene una pierna Bien, como move Saludos, madre Comparito, ¿traen otra rolita preparada? No, ya no, ya nos vamos A mí me dijo que tenían como 7, 8 preparadas para el acústico, papá No, 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 no Para que tú quieras salimos, salimos de aquí adelante Me hubiera ¿Qué hago, güey? A ver No, 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 dale Digo, a mí me han dicho que ya tenían algo preparado, güey Señor Pásale, Francisco el Gallo Elizalde ¡Eh, sorpresa! ¡Bravo! ¡Fierro, compa! ¡Fierro! Aquí estamos, fierro, fierro ¿Qué hago, güey? ¡Sorpresa, sorpresa, muchachos! ¡Échale, Guillermo! ¿Te llaman cómo le explico? ¡Échale, papá! ¡Toma el pico! ¡Toma el pico! ¡Esa va! ¡Ánimo! Sigan pidiendo situaciones porque Continuamos aquí en Mundo Semidero Por la Internacional TV La imponente Vientos de Jalisco ¡Sí, señor! Con mucho cariño se llama ¿Cómo le explico? La imponente Vientos de Jalisco La imponente Vientos de Jalisco La imponente Vientos de Jalisco Sé que perdí, pues entregué en un solo golpe Mis locuras y mi concienso, que ella me mató a vivir Por eso quiero olvidarme ya de ti Pero como le explico a ese corazón Que no duerme, le faltas tú Él no entiende palabras, solamente reclama Su deseo de amar, poco de amar Poco a poco se muere, porque tú no estás Su humanidad me lleve, el dolor no aguanta más Si él insiste en morirse, yo te juro mi vida Me lo tendré que sacar Sé que perdí, pues entregué en un solo golpe Mis locuras y te confieso, que te amé más que a mi vida Por eso quiero olvidarme ya de ti Pero como le explico a ese corazón Que no duerme, le faltas tú Él no entiende palabras, solamente reclama Su deseo de amar, poco a poco se muere, porque tú no estás Su humanidad me lleve, el dolor no aguanta más Si él insiste en morirse, yo te juro mi vida Me lo tendré, me lo tendré que sacar ¿Cómo le explico? ¡Bravo, bravo, bravo! Los temas que no pasan de moda de la imponente Viento de Jalisco Se hacen presentes esta noche, se cansó Jocelyn de la mano Sí, ya estaba bien cansada, ya estaba así deteniéndome la mano Oye Ramoncito, yo tengo ahí una experiencia que hace muchos años Hace muchos años yo trabajé en la oficina de Agave Promotion Cuando se integraron ustedes a la oficina de Agave Promotion Cuando apenas íbamos comenzando ahí con Agave, ¿no? Se saben un poquito el tema ese que sacaron, el primerito El de con quien estés ¿Sí te acuerdas, Guillermo? Yo creo que sí ¿Cómo no? Que no sé Claro que sí, compa Oscarín Sí lo recordamos de los temas que pocas veces los cantamos ya Por tanto repertorio que hemos ido montando Pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer la excepción Y se lo recordamos a toda la gente Uno de los temas con los cuales empezamos a trabajar en radio y televisión En la voz de mi compa Guillermo ¡Ya llegaron los que vamos! ¡Wendy! 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 ¡ pero que realmente son de mucho impacto, que dicen nunca pierdan su sencillez y tanto es así que la verdad, mira, ahorita estamos tomando caguamas sin cotizarse gracias al memo que de volada contestó la llamada para la invitación y todo eso, o sea la humildad ante todo y aparte gracias a la Wendy también gracias a la Wendy porque nos trajo las caguamas gracias, gracias, no, 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 como tú lo comentas Negrito el día que se nos acabe la humildad yo creo que la gente nos va a dar la espalda y ha sido una de las cosas que nos ha caracterizado hasta el momento no despegamos los pies de la tierra y creo que por eso tenemos aguas con el ojo por eso actualmente se ha agregado más y más gente porque yo creo que tratamos de complacer a todo el público desgraciadamente a veces es imposible darle salida como en este momento a todos los saludos porque son bastantes pero siempre tratamos de contestar sus mensajes a través de las redes sociales siempre nosotros somos los que contestamos estamos ahí de repente dándole salida a todos los mensajes porque llegan bastantes, bastantes mensajes también de texto pidiéndonos canciones, saludos a toda la gente que nos pide algún saludito que le grabemos un medito siempre tratamos de estar ahí siempre y pues yo creo que eso el cariño de la gente se agradece bastante y pues qué mejor con nuestra música mira yo voy a contar algo que sucedió hace hace poquito fíjate que hay un señor que que pues Guillermo no veo güey tengo vista de charro 60, 90, revienta aguas con el rosal le dicen el rosal yo iba yo iba yo iba a contar algo bien serio Mike estaba mi compa Mike estaba por contar algo hay un señor por medio de un afán obviamente de nosotros que nos llegó un mensaje y más no miento si, si, si diciendo que el señor es su papá es su tío es su tío el señor escribe el señor compone y que su sueño así de crudo antes de morir es que nosotros como imponentes le grabemos un tema el señor lamentablemente ya está en una fase este terminal y como ya están los temas como ya está la selección como ya está la oficina como ya está todo no se puede hacer tanto ese sueño que él tiene el hombre pero le vamos a cumplir otro diferente que es irle a cantar nosotros una canción que él nos mandó directamente a su casa su propia canción se la vamos a ir a cantar y cantarle no una vamos a cantarle dos o tres canciones que tiene él compuestas ya las estamos macheteando estamos aprendiendo a lo mejor vamos a hacer el acustiquito algo sencillo pero que sienta la esencia y sienta pues ahora sí que su sueño se escucha muy feo porque la gente que hemos perdido a gente muy cercana está bien cañón y la verdad que si podemos cumplir a lo mejor ese tipo de no sueños de esa meta porque es una meta ojalá venga este cabrón y me vengan y me cante una canción yo creo que eso es mejor que escucharla en la radio perdón es que yo también acabo de perder yo también acabo de perder hace poquito familiares pues muy cercanos que de verdad no esperábamos pues que a veces no pensamos pero lo importante aquí es hacerlo como dice una canción en vida en vida porque de repente lo digo francamente también por aquí por mi compa chatito este de repente uno quisiera a lo mejor hacer muchas cosas en vida y que ya cuando ya no cuando ya no se puede y que ya lo queremos hacer pero ya ya cuando o sea yo yo estoy seguro y tengo fe en Dios que de todos lo hacemos lo hacemos con el corazón y se las cantamos este y sé que ellos los escuchan y aunque aunque ya no los sientamos presentes vivos pero yo sé que si lo lo alcanzan a escuchar porque yo 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 soy muy creyente y tengo fe en Dios que que sí que sí nos que sí nos escuchan pero aquí lo importante es hacerlo en vida cuando cuando ellos nos pueden responder al decirnos muchas gracias este de verdad me gustó me gustó que vinieras no cuando ya están en el cajón que ya no se mueven ya no ya no escuchan o sea a lo mejor se escuchan pero no no te pueden responder no te pueden decir nada porque o sea tú ya nada más ves el cuerpo pues sí entonces digo perdón porque me metí pues aquí a la pero no de verdad de verdad de verdad este yo lo lo siento y lo digo este especialmente por la familia González Lázaro que de verdad este acabamos de de tenemos muchas pérdidas ahorita en la familia pero pero ha sido un gran duelo y aún así seguimos echándole ganas y aún así este estamos todos pero vuelvo a lo mismo este regresando al tema de verdad que lo importante más que nada es hacerla en vida para que pueda recibir también la respuesta de quien recibe de quien recibe esa esa ese gusto de que oye vinieron oye sí en vida y te llevas un recuerdo mejor la verdad esto que tú estás comentando la verdad es muy importante y te lo digo en la parte de la gente que los ve a ustedes yo la verdad tengo la fortuna de pertenecer aquí a la Internacional TV y tenerlos cerquitas y a veces hasta o sea cotorrear la vez que vinieron Mike y Ramón pues cotorre con ellos charlar un poco un rato muy corto aunque yo sé que andan en chinga pero pero es este la verdad es un verdadero placer y la gente que los tiene lejos los ve como sus verdaderos o sea como sus ídolos y un saludo y sobre todo una canción y mucho más cuando van dirigidos hacia una casa o donde se encuentren en el hospital la verdad es un pinche una inyección perdón por la palabra pero es una pinche inyección de ánimos exactamente para toda esa gente que está soñando con algún día que les cante el compadalo este memo Ramón Mike ustedes o sea la verdad es una inyección es como una medicina obviamente por corto tiempo pero para ellos es súper importante así es ahora sí que no nos queda más que nosotros ser un como al ser un producto al ser un producto como tú lo dices para la gente que nos ve como inalcanzables y que nada a la gente va a un concierto y lo único que quieres a lo mejor tocarte a lo mejor uno en su por decir la palabra de su pendejez ya ni te arrima ni haces la foto y la fregada y pierdes esa esencia que ya te haces un señor oficial pero en este momento yo creo que esta pandemia nos hizo voltearnos la tortilla y pues bueno ahora sí que el sueño y el deseo que vamos a hacer con este señor que si nos está viendo la sobrina le mandamos un abrazo también al señor y por lo tanto vamos a estar ahí en su casa ya estamos aprendiendo la canción y pues bueno así está el rollo y aprovecho también para para mandarle un abrazo a nuestra amiga y compañera Mayra Alcalam que acaba de perder a su señor padre el día de ayer este por mendigo virus que está en esto a su señora madre pues va a ser un momento muy difícil pero son me tocó vivir lo mismo yo me quedé también sin papás en casi casi no tan rápido pues pero al fin de cuentas se siente igual lo único que yo le puedo decir que yo ya lo viví es siempre recordarlos porque si se te olvida ya cuando te acuerdas te duele más diario estar sí señor obviamente yo creo que estas experiencias son muy significativas tanto como para ustedes como para los fans o personas porque es una marca una marca que te queda de que dices o sea los veía a 5 10 metros y ahora lo tengo aquí al lado de mí cantándome creo que es una huella que como ustedes dicen si van a ir con el señor o sea se la va a llevar de por vida la huella de que se te va a llevar vamos a cambiar el chip muchachos vamos a alegrar todo esto es muy importante pero hay que cambiar el chip para activar a toda la gente porque esta pandemia si nos está afectando entonces estos temas se tienen que tocar pero hay que hacerlos un poquito para un lado y hay que alegrarnos un poco hay que darle la música a mi compa Ramón claro que si para todas las familias que han perdido un ser querido de alguna u otra manera mi compa Lalito para su jefe que va a estar bien orgulloso allá arriba el maestro Toño García lo recordamos de esta manera y dice lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar nos vamos a extrañar adiós amigo querido amigo nos deja un gran vacío que en el corazón nos sentimos con tan solo recordar los días no volverán a ser los mismos querido amigo ha sido difícil aguantar este golpe al corazón cómo soportar una realidad sobre todo este dolor este llanto es por un amigo que se fue que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él allá cantará como lo hizo ayer venga chatita este llanto es por un amigo que se fue porque así es la vida así es el destino cada triunfo cada aplauso son suyos también y esas lágrimas son pensando en él el amigo que se fue todo el cariño todavía se siente su presencia su aroma en cada canción muchachos mucha fuerza a ustedes compañeros también a toda la gente que nos está viendo que ha perdido a un ser querido si lo tienen abrácenlo si no lo tienen recuérdenlo y es imponente si señor se le vemos ese llanto es por un amigo que se fue que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él allá cantará como lo hizo ayer ese llanto es por un amigo que se fue porque así es la vida así es el destino cada triunfo cada aplauso son suyos también y estas lágrimas son pensando en él y en cada estrella que está en el cielo muchachos que nos ilumina que nos cuida que son nuestros ángeles porque siempre fueron nuestros amigos el amigo que se fue con todo el cariño y con todo el respeto para todos ustedes que están en casa de parte del imponente con todo el corazón mucha fuerza mucha fuerza saludcita saludcita mi chato ánimo cabrón ánimo mi chile mariela mendoza dice nuestro padre está orgulloso de tu humanidad mi copa lalo ánimo mi negrito mi negrito ve nomás ve nomás lo que provoca Oscar Oscar este pues esto es lo que provoco yo pero gracias a ti gracias a daniel gracias a jocelyn y obviamente también gracias a la imponente eso es nosotros tratamos de hacer algo diferente porque pues hay muchos programas pero damos damos algo algo natural algo natural exactamente lo acaba de decir mi compa somos seres humanos eso chingado así como pudiéramos a ver si un doctor un arquitecto somos músicos y nos toca transmitir esa parte tal como la alegría tal como como la tristeza nos toca transmitirlas y es natural no de verdad que estamos en todos los momentos allá ánimo muchachos venga venga toda la familia carcía la familia Mendoza Madrigal hasta casita hasta cualcomán va el abrazo un abrazo un abrazo un abrazo pégase un trago compachato mi negrito estamos llegando al final papá vamos de arriba vamos a cantarla vamos a cantarla así es ánimo ahí está la imponente ya nos vamos a despedir o qué con esta canción casi nos despedimos ya casi ya casi nos vamos otra otra y arriba Guadalurco Mercado Viejo si nos piden otra le seguimos un clavado en este rincón como tú clavaste a mi corazón estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor te fuiste no sé por qué yo sé que me querías y sé que me adorabas por si acaso quieren regresar te voy a te voy a esperar tragos de amargo licor que no me hacen olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar y echarme échame alcohol y ay 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 que tenemos con la gente los últimos mensajes Jocelyn por favor y nos vamos a despedir con dos canciones más pero escríbanos cuál canción es la que quiere y la que más esté ahí en los mensajes esas son las que se van a metar de la imponente de vientos de Jalisco como no Jocelyn que dice dice Elizabeth Aguilar abrazos los quiero mucho a Elizabeth dice Gaby Rivera nunca te olvidaré para mi amiga Naya que está en el cielo también fue una gran fan de nosotros Naya González también por parte de Yeye no recuerdo el nombre pero hace poquito se nos fue una gran fan seguidora de la imponente muy fiel y pues desgraciadamente se nos está yendo mucha gente esperemos que ya 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 pase todo esto que que ya no se nos adelanten tanto porque nos vamos a quedar solos hay que cuidarse hay que cuidarse y también hay que cuidar el tiempo nosotros porque creo que ya nos excedimos dicen error de principiante se va a acordar de mí Mike me manda también que cante Ramón no le tengo ganas hermano seré tu enfermedad privada no siento nada Memo eres mi ídolo traigo de amargo licor ya está no siento nada otra vez que cante Ramón no le tengo ganas tengo ganas otra dice la gente otra dice la gente los amamos mucho chicos gracias gracias por tanto cariño de verdad muchísimas gracias a toda esa gente que estuvo mandando sus mensajes y sus corazoncitos y todo lo que estuvo compartiendo y no hubo dinero pero hubo caguamas a huevo y tortas y ahorita terminando nos vamos a ir a las tortas porque ya llegó el compa chato vamos a activar las estrellas como siempre mi gente hermosa agradeciéndoles de verdad el apoyo que nos dan y muchísimas gracias a ustedes por haber tomado de su tiempo para estar aquí muchísimas gracias a la Internacional TV por hacer posible estas entrevistas que se salieron un poco de control pero estuvo muy divertido y de verdad eso es lo que me gusta de la gente yo como les digo siempre los shows de La Imponente son como esas entrevistas es una montaña rusa de sentimientos subes, bajas gritas, lloras es un poco de todo y así es la vida así es la vida también nos sorprende demasiado pero lo disfrutamos mucho Jocelyn, Negrito y sabes que con mi copo mismo aquí en Pura Salibero de la Internacional TV tratamos de hacer eso que tú acabas de decir subidas y bajadas para que toda la gente esté disfrutando muchísimas gracias y los dejamos Negrito vámonos los dejamos con la imponente nos despedimos muchísimas gracias a la Internacional TV denle like todos los que están tengo ganas de quedar y me enredado en tus cabellos de saber que hay en tus sueños para ver si estoy en ellos tengo ganas muchas ganas tengo ganas de meterme en tu corazón por siempre y saber que es lo que sientes ver si hay ganas en tu mente y juntarlas por mis ganas ganas de robar tu aliento de llevarte hasta el cielo y gritarte que te quiero ganas de quitarte el frío que se cuela en tu ventana y mis brazos hacia tu abrigo ganas cuantas ganas tengo de apagar contigo el fuego que me quema el pensamiento ganas de que no estés sola ganas de tenerte toda para amarte a cada hora a cada hora y no sabes cuantas ganas tengo y estos son los vientos de Jalisco y es importante ganas de robar tu aliento de llevarte hasta el cielo y gritarte que te quiero ganas de quitarte el frío que se cuela en tu ventana que mis brazos se han tu abrigo ganas cuantas ganas tengo de apagar contigo el fuego que me quema el pensamiento ganas de tenerte toda ganas de tenerte toda para amarte a cada hora no me vayas a dejar que me quede con las ganas se llama delante es el turno que te pongas tus rodillas en el piso por favor el tiempo de arreglar esto con besos ya se te pasó te toca no dormir por extrañarme por no poder olvidarme desvelate tal como lo hice yo desvelate por no poder sacar de tu corazón de tu corazón Aúndete en el dolor, me toca ver que sufras por mi amor Desvelate, mirando todas las fotografías Y no saber si ya es noche o de día Pensando lo mucho que me querías Desvelate mientras que yo despierto Presumiendo una sonrisa Muchísimas gracias mi gente, les mandamos un beso ¡Eso! Les mandamos un beso mi gente Muchísimas gracias, con permiso Dios me lo bendiga por siempre, nunca olvidaré